¡Brillantes para rato, para el Perú y el mundo! ¡Brillantes para rato, para el Perú y el mundo! ¡Brillantes para rato, para el Perú! ¡Brillantes para rato, para el mundo! ¡Brillantes para rato, para el Perú y el mundo! ¡Brillantes para rato! ¡Brillantes para rato, para el mundo! ¡Brillantes para rato! 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 ¡Brillantes para rato!